Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo preparar de forma sencilla un delicioso arroz mixto campesino al estilo Chicago's Gourmet. Esta es la segunda parte de estas recetas justas y buenas. Para esto he recibido un kit de productos de mercadería justo y bueno. Pero veamos que trae este kit. Trae aceite, salsa de soya, salsa negra, pimienta negra, adobo, margarina, arroz, carne de res fina, 500 gramos de verdura mixta, costilla de cerdo ahumada, cebolla cabezona, ajos, chorizo campesino, 6 unidades, sal, 200 gramos de fideos y además tengo cebolla larga, pimentón, 500 gramos de costilla de cerdo, media pechuga, tomate chonto. Lo primero que debemos hacer es preparar el arroz. Yo he decidido hacerlo con fideos dorados. En aceite caliente doramos los fideos. Le agregamos cebolla, ajo. Para dos pocillos de arroz utilizo cuatro pocillos de agua. Cuando seca se tapa y se deja cocinar unos 30 minutos a fuego bajo. Pero el paso a paso de esta parte de la receta está en el video anterior. Mientras termina de cocinar el arroz se procede a preparar las carnes. Para esto cortamos los chorizos en pequeños trozos. Igualmente hacemos con las carnes, la de res, las costillas de cerdo, las costillas ahumadas y la media pechuga. En una sartén vertimos un poco de aceite y cuando esté caliente adicionamos las costillas de cerdo para sofreírlas. A mí personalmente me gusta primero poner las costillas de cerdo para dejarlas un poco más ya que debe tener más cocción que las otras carnes. Periodicamente se deben revolver para que doren parejo. Luego de unos 10 minutos adicionamos la carne de res, mezclamos y dejamos sofreír un poco más. Luego añadimos los trozos de pechuga de pollo y revolvemos. El arroz se ve que está quedando bien sueltico y las carnes continúan con su proceso de cocción. Adicionamos un poco de sal y mezclamos para que se impregne parejito todas las carnes. Agregamos las costillas de cerdo ahumadas. Estas ya vienen precocidas, solo necesitan sofreír un corto tiempo. Añadimos la salsa de soya y la salsa negra, la cantidad es al gusto de cada uno. Luego adicionamos las verduras mixtas y los trozos de chorizo que hemos picado y revolvemos todos nuestros ingredientes. Llevamos a la licuadora un pimentón, un tomate chonto, 3 dientes de ajo, cebolla cabezona y unas pepitas de pimienta negra. Adicionamos medio pocillo de agua y licuamos. Cuando consideramos que ya todos los ingredientes están bien triturados, agregamos a las carnes para terminar de sazonarlas. Agregamos un poquito de adobo justo y bueno, un poquito de color. Mezclamos con todos los ingredientes, tapamos y dejamos cocinar unos 10 minutos más. Esta receta preparada con productos de la mercadería justo y bueno, está quedando deliciosa y huele mmmmm. Luego de 35 minutos de estar cocinando las carnes y cuando el arroz ha terminado de cocinar procedemos a mezclar. Llevamos las carnes poco a poco al arroz y mezclamos. Y así continuamos hasta que mezclemos todos los ingredientes con el arroz que hemos preparado. Cabe aclarar que las verduras mixtas y las costillas ahumadas de justo y bueno vienen precocidas, por tanto no necesitan tanta cocción. Recuerden que en el anterior video, o sea en la parte 1 de esta receta encontrarán el paso a paso de como preparar un arroz con fideos dorados. Cuando ya hemos mezclado bien todos los ingredientes, tapamos la olla y dejamos conservar a fuego bajo 10 minutos más. Y listo, nuestro arroz mixto campesino quedó super delicioso, ya podemos servirlo para pasar a degustarlo. Los invito a preparar esta receta y sabrán como queda delicioso. No se olviden de degustar esta deliciosa receta. Lo podemos acompañar con papitas a la francesa, que en el canal también encontrarán la receta. Si les gusto mi video espero sus comentarios, sus me gusta y si quieren pueden compartir mis videos con sus amigos en las redes sociales. Y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue fácilmente a mis videos cada vez que publique uno nuevo. Gracias, adiós.